La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ante la falta de recursos para el decreto de gratuidad establecido por ley y el cual no ha sido pagado por el gobierno estatal, planteará ante el Consejo Universitario quitar este beneficio a los estudiantes. Lo que tendremos que hacer, yo no puedo saber que va a aprobar el Consejo, pero mi propuesta al Consejo sería una gratuidad parcial. Es decir, sí tenemos que hacer un análisis socioeconómico porque sí me parece que sería muy injusto cobrarles a jóvenes que no pueden pagar. Y la universidad, siempre hemos presumido nuestro compromiso social, habría muchas gentes que se podían quedar sin estudiar. Entonces sí tenemos que cuidar mucho cómo se hace. En esto ya tenemos una comisión trabajando, yo les pedí que lo tuvieran todo más tardar a fines de enero. El mismo es por el orden de los 100 millones de pesos y la falta de este impedirá que haya gratuidad en inscripciones. En el 2014 advirtió el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero. En los años anteriores, por supuesto que ayudó a que no hubiera déficit, que nosotros recibíamos como 100 millones de gratuidad. En este año pasado no recibimos, entonces el déficit se incrementó en 100 millones porque no recibimos gratuidad. ¿Qué va a pasar este año? Pues que ya no va a haber gratuidad. O sea, nosotros vamos a tener que buscar esquemas de que se cobren las inscripciones o algunos otros, no sabemos. Otra vez, ¿esto quién lo va a ver? Consejo Universitario, porque no corresponde al director decidirlo. Señaló que analizarán con la Comisión de Presupuesto de la Casa de Estudios cuáles son los recortes que se tendrían que hacer en la institución ante la crisis financiera, así como también la búsqueda de otros esquemas que permitan el cobro de inscripciones, pero atendiendo a la situación económica de los estudiantes. La prueba está en que disminuimos el gasto en más de 200 millones este año que pasó. Es decir, estamos haciendo lo que nos toca, hemos ahorrado. Ahora sí que desde electricidad tenemos congeladas, como ustedes saben, las plazas. Esto es desde hace ya dos años y medio, tenemos congelamiento de plazas. No estamos basificando. Cuando hay necesidad de contratar gente de confianza, por ejemplo, ya no la contratamos con base, que es lo que se hacía antes. Reporto para Noticiero, Nuestra Visión, América Juárez Navarro.